Mi nombre es Carolina Olarte, yo soy la directora de la Fundación Carolina en Colombia. Hoy quiero contarles sobre las oportunidades de formación en España que tiene la Fundación Carolina para realizar estudios de maestrías, doctorados, estancias cortas postdoctorales, cursos en la Escuela Complutense de Verano, programas de emprendimiento y estudios institucionales. Bueno, para empezar quisiera contarles un poco en palabras de nuestros exbecarios qué significa ser beneficiado con una beca de la Fundación Carolina. Como pueden ver, algunos de los testimonios nos dicen que es una generosa, maravillosa y enriquecedora oportunidad que sin duda marca nuestra vida. Aquí hay uno que me gustaría resaltar porque va muy enfocado hacia el objetivo de la Fundación y es Valora tus raíces para regresar a ellas y devolver un poco de lo mucho que recibiste. Esto nos lo dice Vivian Cubillos, que realizó el Máster en Enseñanza del Español en el año 2008. Precisamente este es el objetivo de la Fundación, formar profesionales iberoamericanos que desean realizar estudios de posgrado en España para que luego regresen a sus países y puedan devolver parte de ese conocimiento que tuvieron. En los próximos minutos voy a contarles cómo pueden tener esa experiencia internacional en España, cómo pueden conseguirlo, cómo pueden realizar su solicitud de beca, tanto para maestrías como para doctorados. Bueno, el objetivo de la Fundación Carolina es promover las relaciones culturales y la cooperación entre España, Colombia y los demás países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Allí, además de los países de América Latina, se incluye Portugal. Promover estas relaciones en el ámbito de la cooperación en los campos de la ciencia y la cultura. Crear vínculos entre esos líderes y futuros líderes de estas naciones y pues seguir estrechando esos lazos históricos que unen a estas naciones. Somos una institución única en el Sistema Español de Cooperación al Desarrollo porque tanto en nuestras actuaciones, órganos de gobierno como en nuestra financiación tenemos financiación público-privada. Entonces, además de la presidencia de honor que la tiene su majestad el rey, la presidencia ejecutiva, el presidente del gobierno español, tenemos un órgano que se denomina patronato, en el que participan los presidentes de las principales empresas españolas. Aquí en la imagen pueden observar algunas de esas organizaciones, además de la Agencia Española de Cooperación. Entonces, la financiación de la Fundación Carolina de esos programas viene tanto por la vía pública como por la vía privada. En el caso de Colombia, la fundación se constituyó en el año 2004, está presidida por el expresidente de la República, Belisario Betancur, quien a su vez, junto con el presidente Pastrana, hace parte del patronato en la Fundación Carolina en España. En Colombia, la fundación también se constituye con ese modelo dual. La representación del gobierno español está liderada por el embajador de España y contamos con empresarios colombianos que son muy atentos a los temas de educación, entre ellos Pedro Gómez, Daniel Aime, José Alejandro Cortés, Rubén Darío Lizarralde, Rodolfo Segovia, entre otros. ¿Cómo cumplimos este objetivo? Lo hacemos a través de cuatro programas. El programa de formación, que es al que dedicaré gran parte de la presentación, el programa internacional de visitantes, la Red Carolina y Vivir en España, a los que haré referencia al final de la presentación, porque son beneficios que obtienen los becarios. En el caso del programa internacional de visitantes, es un instrumento de la acción pública española y que está pensado para generar conocimiento en personas que tienen un interés común. Por ejemplo, uno de los programas que realizamos es el de 50 jóvenes líderes iberoamericanos que anualmente viajan a España para realizar una agenda del más alto nivel, conocer el sector académico, cultural, económico, tanto de España como de las comunidades, como de la comunidad europea, realizando una estancia en Bruselas. Entonces, anualmente, las universidades, a través de las embajadas en cada uno de los países, presentan los candidatos que van a formar parte de este programa. Bueno, vamos entonces a continuar con el programa de formación, que es el programa en el que se encuentra la convocatoria de becas que tenemos anual para realizar estudios de maestrías, doctorados, estancias cortas postdoctorales, cursos en la escuela conglutense de verano, programas de emprendimiento y estudios institucionales. Es un programa que está dirigido para profesionales, es uno de los requisitos básicos, y es tener el título en el momento de realizar la solicitud. Por ejemplo, para abogados, ingenieros, músicos, artistas, tenemos todas las áreas de conocimiento, y por eso personas que han obtenido su grado en cualquiera de estas áreas pueden acceder a nuestras becas. Tenemos una media de 171 programas desde la primera convocatoria, en el año 2001, en las distintas áreas de conocimiento, las agrupamos desde ciencias y nuevas tecnologías, energía, medio ambiente y sostenibilidad, ciencias de la salud, economía, finanzas, organización empresarial, ciencias sociales y jurídicas, artes, humanidades y comunicación. En este caso, cada uno de los profesionales debe buscar cuál es su área de conocimiento y allí encontrará el listado de programas que tenemos. Aquí tenemos algunos ejemplos. En ciencia y nuevas tecnologías, tenemos el programa de astrofísica, que está enfocado para profesionales que hayan obtenido su grado en física, matemáticas o ingeniería. O, por ejemplo, en el área de ciencias de la salud, tenemos un programa en alto rendimiento deportivo, que está enfocado para personas que han obtenido su título profesional en ciencias del deporte. Y así para cada una de las áreas. Además, en el caso de Colombia, tenemos desde el año 2012 un convenio con la empresa Ecopetrol, que beneficia en cada convocatoria a cerca de 10, 12 colombianos. En esta convocatoria va a beneficiar a 14 profesionales colombianos de distintas áreas de conocimiento que deseen realizar sus estudios en España. Entonces, tenemos los programas que pueden ver en la imagen, que están enfocados en las áreas de investigación en la enseñanza, tecnología, desarrollo rural, programas de emprendimiento y energías renovables. Tenemos 14 becas que en este caso solamente están dirigidas a profesionales colombianos. El resto de los programas de la convocatoria están dirigidas a todos los profesionales iberoamericanos. Bueno, en el caso del programa de becas para doctorados, lo hacemos a través de convenios entre la Fundación Carolina, Universidades en América Latina y Universidades en España. En este caso, la Universidad Sergio Arboleda recientemente suscribió un convenio de cooperación educativa con la Fundación Carolina y las personas que estén vinculadas directamente con la universidad, sean docentes de planta o personal administrativo, pueden acceder a los beneficios de este convenio. Lo que busca es la obtención del grado de doctor de profesionales que cuenten con el título de maestría que les da acceso al doctorado y que realicen su doctorado a través de este convenio en un periodo de 21 meses distribuidos en tres años consecutivos. El primer año con una estancia mínima de seis meses, máximo de nueve, y segundo y tercer año con una estancia mínima de un mes, máximo de seis meses. Es un régimen de cofinanciación donde parte de la financiación del programa le da la Fundación Carolina, parte la universidad en España y parte en este caso la Universidad Sergio Arboleda. En el caso de estar interesados, deben ponerse en contacto con la Oficina de Relaciones Internacionales, quien les indicará a la persona que está a cargo de este convenio porque es esa persona la que les va a ayudar con todo el trámite. En el caso de maestría, cada persona, independientemente de la universidad de la que haya obtenido su grado, puede presentarse. En el caso de doctorado, solamente las personas que tienen el aval de la institución académica que tiene convenio con la Fundación Carolina pueden presentarse con una carta, por supuesto, en este caso, del rector. El siguiente programa sería la Escuela Complutense de Verano. Son unos cursos cortos de tres semanas de duración que se realizan en la Universidad Complutense de Madrid. También en distintas áreas del conocimiento, temas de comunicación política, análisis y programación, arte, creatividad, tecnología, tenemos también todas las áreas. Estos cursos requieren también que la persona tenga el título profesional y la convocatoria para presentarse a estos cursos de la Escuela Complutense de Verano cierra el próximo 10 de febrero. Entonces, los invito a que si están interesados en estos cursos realicen su solicitud en los próximos días, incluyendo además programas de maestría como veremos más adelante. Bueno, aquí en la imagen tienen un poco la evolución de las convocatorias anteriores. Como pueden ver, en la última convocatoria tuvimos cerca de 102.000 solicitudes realizadas por 35.000 candidatos. Cada candidato puede solicitar hasta 5 programas y por eso hay una diferencia entre el número de solicitantes y el número de solicitudes. Para que tengan una idea, en el caso de Colombia fueron 8.000 candidatos que realizaron 35.000 solicitudes. Entonces, la verdad es que la competencia es muy alta. Obtener una beca de la Fundación Carolina es un mérito muy importante porque estás compitiendo no solamente con profesionales colombianos, sino con profesionales de toda la región. Las áreas más demandadas suelen ser las áreas de economía, finanzas y ciencias sociales y las que tienen un poco menos de demanda son las áreas de ciencias de la salud porque los programas en ciencias de la salud están más enfocados a la parte administrativa o de investigación que a obtener una especialidad como tal. La convocatoria actual de la Fundación Carolina abrió el pasado 4 de diciembre y en el caso de maestrías cerrará el próximo 4 de marzo. Como lo mencioné, los cursos de la Escuela Complutense de Verano cierran el 10 de febrero y en el caso de doctorados el plazo para presentar la solicitud cierra el 7 de abril. En total, este año convocamos 540 becas en todos los programas. Bueno, los requisitos básicos para solicitar una beca de la Fundación Carolina es tener ser nacional de un país de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, tener un correo electrónico y acceso a Internet porque es la forma en la que se realiza la solicitud, tener el título universitario en el momento de presentarla y no tener residencia en España. Es posible tener la doble nacionalidad y en ese caso se hará la solicitud como nacional colombiano o iberoamericano y no como ciudadano español. El primer paso es ingresar es ingresar a la página www.fundacioncarolina.es Allí podrán ingresar a través del banner informativo del apartado de actividad programa de formación o en la parte superior derecha del área de becarios y solicitantes. Los llevará a la página principal de la convocatoria. En este caso hemos elegido el área de posgrado para hacer el ejemplo y en esta área hemos elegido economía, finanzas y organización empresarial. Una vez ingresamos en el área de conocimiento vamos a tener el listado de programas que tenemos en estas materias. Nos aparecerá el programa y cuando ingresemos a él nos aparece la ficha técnica. Entonces en este caso hemos señalado el máster oficial en desarrollo rural que es uno de los programas financiados por Ecopetrol en la Universidad de Extremadura. En la ficha técnica tenemos toda la información inicialmente la presentación el programa académico los horarios de las clases las fechas en las que se realiza el tipo de título que otorga el número de créditos todas aquellas cuestiones que son de interés para el programa hay un enlace además que nos lleva a la página principal del programa en cada una de las instituciones educativas y que nos permite ampliar información. Tenemos allí también un apartado sobre el proceso de selección es muy importante tener en cuenta que el proceso de selección de la Fundación Carolina es un proceso muy riguroso que implica que una vez cerramos el sistema realizamos comités de selección para cada uno de los programas que ofertamos en cada convocatorio que a partir de expertos independientes de personas de esa institución académica y de representantes de la Fundación Carolina revisan las solicitudes y bajo el criterio de excelencia académica realizan la selección de los candidatos que finalmente van a obtener la beca El otro apartado es el apartado de los requisitos además de los que mencioné anteriormente que son requisitos básicos el programa puede tener unos requisitos ya específicos por ejemplo tener conocimientos certificados en idioma inglés o tener determinados años de experiencia o conocimientos en un área determinada es importante revisar los requisitos ya específicos del programa y en el momento de hacer la solicitud saber con certeza si se cumplen esos requisitos o no El siguiente apartado es el apartado de dotación económica en el que se detalla que incluye la beca tenemos dos modalidades la primera que es la que se denomina beca en la que se incluye el etiquete ida y regreso el seguro médico no farmacéutico un porcentaje de la matrícula y una ayuda para alojamiento y manutención en este caso el becario debe aportar el otro porcentaje de matrícula que falte depende del programa la cuantía tiene una variación y debe también completar el dinero que requiera para su alojamiento y manutención durante el periodo de estancia en España la segunda modalidad es la que denominamos ayuda al estudio en esta incluimos el tiquete y de regreso el seguro médico no farmacéutico y un porcentaje de la matrícula el becario debe en este caso aportar el valor restante de la matrícula y su alojamiento y manutención durante el periodo de estancia allí siempre les sugerimos revisar otro tipo de apoyos como los que tienen instituciones como el ICTEX o Colfuturo que pueden en todo caso completar el aporte que les haga falta para poder desarrollar los programas está enfocado especialmente en los programas que tienen matrículas más costosas cercanas a los 50 mil euros una vez hemos revisado la ficha técnica del programa y estamos seguros que ese es el programa que queremos solicitar vamos a ingresar por solicitud online allí si ya hemos ingresado previamente al sistema vamos a entrar con nuestro usuario y contraseña si no vamos a crear un nuevo usuario cuando ingresamos a esta plataforma nos van a aparecer cinco formularios en el primero vamos a completar todos los datos personales en el segundo la trayectoria académica en el tercero la experiencia profesional en el cuarto conocimientos de idiomas y en el quinto que se denomina otros vamos a incluir todos aquellos reconocimientos premios que hayamos obtenido además de presentar una exposición de motivos por los cuales queremos realizar el programa entonces allí es muy importante generar la diferencia con otros candidatos siempre llamamos la atención en poner digamos especial atención en este formulario que es donde la persona puede digamos imprimir su sello personal presentar cuáles son sus objetivos a medio y largo plazo cómo va a influir realizar este programa en esos objetivos y finalmente pues digamos generar digamos un valor añadido a su solicitud una vez hemos completado toda la información debemos revisar que esté quedando guardada en el sistema y antes de la convocatoria podemos realizar la solicitud antes del cierre de la convocatoria se puede realizar la solicitud hasta de cinco programas tanto de maestrías como de programas en la escuela Complutense de Verano a través de la página web de la fundación en el apartado mis solicitudes siempre va a aparecer el estado en el que se encuentra inicialmente recibido posteriormente en una evaluación y luego se va a comunicar si han sido admitidos o no entonces este es el canal oficial de comunicación también a través del apartado mis comunicados se informará si la persona ha sido admitida o no además de enviarlo al correo electrónico que aparezca registrado la información siempre estará en la plataforma de la página es muy importante revisarla allí porque si por alguna razón llega al correo electrónico spam o posiblemente no llega al correo la información no se vuelve a enviar entonces el canal oficial de comunicación es la página de la fundación como recomendaciones generales podemos decir que siempre hay que revisar los requisitos del programa ver que se cumplan que la información sea veraz que se pueda corroborar en el momento ya de presentarse a la entrevista allí hemos tenido muchos casos en los que la persona llega y los documentos no acreditan lo que esta persona incluyó en su solicitud especialmente en cuanto al promedio académico del pregrado entonces la recomendación es tener a la mano toda la información los certificados en el momento de subirlos a la a la plataforma y de esta forma pues tener digamos una evidencia de que la información se puede corroborar preparar además con antelación ese formulario en el que vamos a incluir la motivación que tenemos para realizar el programa y hacerlo de forma pues muy muy consciente los otros dos programas a través de los cuales desarrollamos nuestro objetivo son el programa Red Carolina y Vivir en España son como lo mencioné inicialmente beneficios que tienen los becarios de la fundación en cuanto en el caso del programa Vivir en España tienen un acompañamiento desde el mismo momento en el que llegan allí entonces una jornada de bienvenida donde se explica cuáles son digamos los pasos a seguir para obtener el documento nacional de identificación que les va a otorgar un permiso de estancia por estudios como realizar la apertura de una cuenta bancaria temas administrativos pero también actividades de tipo cultural y académico que hacen que la experiencia de ser becario de la fundación Carolina vaya más allá de simplemente realizar el programa entonces la persona tendrá acceso a distintas actividades culturales como visitas guiadas a museos conferencias con alguna persona que sea experta en un tema determinado cursos de cocina catas de vino todo tipo de actividades que incluyen incluso el año pasado tuvieron la clausura del curso en el palacio de la zarzuela por el presidente con la asistencia del presidente Mariano Rajoy entonces digamos que son una serie de beneficios que da o que otorga ser becario de la fundación Carolina otro de los programas es la red Carolina en la que ya contamos con cerca de 15 mil profesionales iberoamericanos de ellos 2 mil 500 han sido colombianos es una red muy potente de intercambio que permite mantener ese contacto una vez han finalizado el programa y han regresado a sus países y que a partir de ese intercambio y de esa conexión que se mantiene se generan múltiples proyectos e iniciativas ya lideradas por los ex becarios en la imagen ven nuestras redes sociales los invitamos a seguirnos estamos en Facebook Twitter en el canal de Youtube encuentran algunos tutoriales unos videos sobre los pasos que he explicado previamente para hacer la solicitud de la beca también testimonios de ex becarios que pueden compartir y que pueden digamos motivarlos un poco más la página en Colombia es www.fundacioncarolina.org.co y el correo electrónico al que pueden enviar cualquier inquietud o sugerencia es secretariacarolina arroba fundacioncarolina.org.co aquí además tienen un video que es el testimonio de una ex becaria de Juliana Ruiz quien realizó el programa un programa en responsabilidad social y que a través de una de las actividades que promovemos en la red Carolina les pedimos que nos contaran en un minuto cómo había sido su experiencia y este fue el video que preparó Juliana puede ser que me haya equivocado una y otra vez pero esta vez es cierto que todo va a ir bien lo siento aquí en el pecho y en tu cara también y debe ser que pienso igual que ayer pero del revés todo se ve más claro más fácil no sé las cosas se van ordenando solas sin querer y dicen que si una puerta se cierra se abre otra no sé más grande más bonita y más fácil que ayer más fácil que ayer y esta vez creo que en vez de una puerta viene un ventanal muy sólido muy fuerte y con vistas al mar con vistas al mar y puede ser que me equivoque otra vez y puede ser que vuelva a perder pero la vida me dice que me toca a mí eso de sentirme bien y puede ser que me equivoque otra vez y puede ser que vuelva a perder pero hoy la vida me dice que me toca a mí eso de sentirme bien y ahora que se marcha la tristeza y las penas también quisiera despedirme diciéndoles que espero que no nos volvamos a ver y debe ser que piense igual que ayer pero del revés los invito a presentarse como candidatos al programa de doctorado que tenemos vigente desde este año es un programa que les permite realizar su doctorado en una institución educativa española en este caso como requisitos deben ser profesionales que estén vinculados directamente con la universidad sea como docentes de planta o personal administrativo y que a través del proceso interno que lleve esta institución pueden ser presentados a la convocatoria la convocatoria para las becas de doctorado cierra el 10 de abril entonces los invito a que acudan a la oficina de relaciones internacionales de la misma forma a los egresados y a los alumnos y demás personas de la comunidad académica que estén interesados en las becas de maestría los invito a venir a la oficina de relaciones internacionales aquí encontrarán toda la información y pues también un acompañamiento para realizar la solicitud de la oportunidad de la oportunidad a la comunidad de la comunidad de la comunidad Gracias.